Hola, hola, bienvenidos. Yo me siento súper feliz de compartir con ustedes este espacio realmente maravilloso. Ha sido una experiencia gratificante y lo sigue siendo el hecho de tener tantos mensajes, recibir tantos comentarios y ustedes pueden seguir haciéndolo porque eso realmente me motiva, me emociona cada vez más. Hoy vamos a tener un invitado increíble, pero antes quiero recordarles que tienen que suscribirse a mi canal, darle a la campanita para que puedan estar pendientes de las notificaciones porque cada viernes a las 6 de la tarde estrenamos un nuevo episodio. El invitado de hoy trae una historia increíble que contarnos. En el 2001, él debutó en las grandes ligas, pero fue en el año 2008 que alcanzó una gran hazaña, no hit, no wrong, que en el mundo del béisbol es algo realmente increíble, lo cual lo llevó a ser merecedor de tres premios del bate de plata. Hoy en día, dedica su vida a Dios, él es Carlos Zambrano, mejor conocido como el Toro Zambrano. Así que no te muevas porque En Neutro ya está comenzando. En Neutro es una presentación de Mejor conocido, como les dije, el Toro Zambrano está con nosotros. Es que belleza de persona, de verdad, un hombre de Dios, un hombre con un corazón increíble, con un giro en su vida de 360 grados. Carlos, bienvenido. ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias. Todo bien, gracias a Dios. Y bueno, estamos aquí por estas tierras paraguaneras muy hermosas y bueno, es una bendición siempre que venimos para acá porque Paraguaná es un sitio muy bendecido. Amén, amén. Es como la tierra que fluye leche y miel. Amén, amén. Bueno, yo me atesoro de esa palabra, de verdad. Siempre a mí me preguntan, ¿de dónde eres tú? Y yo, bueno, de ahí, busca el mapa, ¿dónde está la cabecita? Ahí está, ahí está mi tierra amada. Bueno, ¿por qué ese sobrenombre del Toro Zambrano? Bueno, mira, ese sobrenombre lo tengo, me dicen desde que tenía dos años de edad. O sea, eso no tiene nada que ver con las Grandes Ligas. No, entonces llego a las Grandes Ligas y el manager también me pone ese sobrenombre también, que es Dusty Baker. Cuando Dusty llega al equipo me dice, Conchale, este muchacho parece un toro. Y sin saber que me decían de tamaño y por lo, ¿sabes? Cuando pichaba, ¿sabes? Él dice que a mí me salía humo como los toros esos de la comiquita. Y él también me renombró toro porque desde los dos años de edad, yo tenía una tía que partió con el señor también, que cuando ella me iba a agarrar, yo me le batía y no quería que nadie me agarrara. Yo no quería que nadie me... Te tocara, querías andar libre. Sí, sí, entonces ella dice, pero bueno, este muchacho parece un toro. Y ahí entonces empezó, empezaron todo el mundo a llamarme el toro, el toro, el toro y por la casa. ¿Y en tu familia todavía te dicen así? En mi familia, alguno. Bueno, lo cierto es que esa historia es realmente hermosa, tu historia, tu evolución. Además, lo exitoso que fue entrar a las grandes ligas con tan solo tres años, estando en las menores. Eso es algo que no sucede normalmente. Fue en el año 2001, tu estreno, tu debut con los Chicagos, ¿cierto? Sí. Luego pasaste a los Marlins. Pero ese mundo del béisbol es bastante difícil, o sea, nada fácil. Pero también, digamos que como una persona siendo tan talentosa, ahorita que hay tantos niños y tantos jóvenes practicando este deporte. Tengo amigas que tienen sus hijos en diferentes academias que ya se están formando desde tan solo cinco o seis años, comienzan en este mundo. Carlos Zambrano puede afirmar hoy en día que se requiere mucho más de lo normal para alcanzar los sueños. ¿O los sueños se hacen realidad si realmente hacemos las cosas con la pasión, entregamos, digamos, ese corazón a ese talento que Dios pone en nosotros? Sí, mira, yo creo que nunca se puede estar conforme, nunca se puede estar cómodo. Yo creo que cuando una persona está cómodo, ya está ahí, no da más y no quiere avanzar más porque se siente cómodo. Llega a su zona de confort y dice, bueno, ya estoy listo. Ya estoy listo, ya me siento bien con ciertas cosas que me ha dado Dios y yo creo que uno tiene que provocar más. No dice, mira, ya te hiciste todo, hasta aquí llegaste, ya no hagas más nada, quédate haciendo lo que estás haciendo y ya. Sí, entonces ahí es donde está el error de mucha gente, allí es donde está el error de muchos jóvenes que se conforman con la firma, se conforman con estampar una firma al profesional y hay algunos que le dan buenos bonos y ya hasta ahí llegan. Cuando en grandes ligas, cuando mientras más van avanzando, hay más, hay más tanto en lo económico como en aprender más, en ser más eficiente y eso es importante. Yo comencé, como dijiste, estuve a temprana edad y siempre estuve hambre de conocer más, de saber más, de mejorar. Fui una persona, aparte del temperamento que tuve, fui una persona muy disciplinada. De hecho, soy una persona muy disciplinada. Yo entiendo que es bastante riguroso el proceso de entrenamiento, de preparación. O sea, la gente puede pensar, ay no, él está ahí, mira, ahí está en el estadio, acá no, se le hizo fácil. No, no es nada fácil. O sea, la preparación es tan estricta. Ustedes están, o sea, comienzan a vivir un mundo de tanta disciplina que a mí me parece fabuloso porque creo que nosotros los seres humanos necesitamos eso más que motivación y disciplina en nuestras vidas para poder lograr las cosas. Y tú nos estás hablando de eso precisamente, de ser bien disciplinado. ¿Eso ya eras antes de entrar en la academia, de empezar a practicar esto? ¿O desde niño siempre tuviste, digamos, esa disciplina? Sí, yo desde pequeño siempre tuve esa disciplina. Yo siempre le digo a mi esposa, tenemos 22 años de casado y siempre le digo, en mi desorden yo tengo un orden. Porque a veces yo dejo las llaves en un sitio donde no debo dejarla, pero yo las dejo allí porque sé que allí la voy a encontrar para salir. Si me la ponen en otro lado, entonces me vuelvo loco y no sé dónde está la llave. Pero a nosotros las mujeres nos molesta que nuestros esposos dejen la llave en la mesa de la sala porque se ve desarreglada la casa. Entonces está bien que tu esposa te regañe. No, no, no. Es que yo digo, en mi orden, en mi desorden, yo sé lo que, o sea, tengo un orden. Claro, claro. Pero es eso, ¿no? Es la disciplina, es la constancia. El compromiso, ¿no? Es siempre me gusta esta historia de que la roca es fuerte y el agua no la mueve ni ir, pero una gota de agua que le pegue, le choque a una roca constantemente va a abrir un hoyo. Porque si no hay constancia en nuestras vidas, entonces los sueños se van a morir. Bueno, y eso precisamente que estás comentando, a mí me emociona mucho y me da tanta alegría ver, bueno, extremadamente lo bueno que es Dios con nosotros. Los pensamientos de Él son mucho más altos que los nuestros. Entonces nosotros mismos somos los que cuestionamos o nos frenamos con esos sueños que tenemos y decimos, no, es que no es para nosotros, no, es que hasta ahí no puedo llegar. Y resulta que Dios tiene un plan mucho más grande que el que nosotros tenemos y somos nosotros los que nos frenamos la piedra de tropiezo, somos a veces nosotros mismos. Entonces vamos a tener que romper con eso, hay formas de hacerlo. Por supuesto, marcaste una pauta, una diferencia. Hay un juego por ahí que lograste algo. Yo no sé mucho de béisbol y me cuestan mucho esos términos porque tengo que ser honesta. Aparentemente fue... No vino rum. ¿Cómo es eso? Cuéntame porque yo no entiendo mucho. Eso fue, bueno, en el año 2008, un juego sin hit ni carrera, para que tengan una idea la gente que no sabe de béisbol. En el mundo del béisbol existe el pitcher, que yo era lanzador, existe el lanzador, el pitcher. Y los pitchers, ponte que hayan llegado a Grandes Ligas más de 2.500 pitchers y solamente 50 han lanzado juegos sin hit ni carrera. O sea que tú lanzas un juego donde no permites hits ni permites carrera. Ahora, hay otro, una hazaña más grande que es el juego perfecto. Yo no lancé el juego perfecto, pero el juego perfecto es que tú no permitas que ninguno de los bateadores oponentes llegue a primera. ¡Wow! Sea por base, por bola, sea por desbol, sea por lo que sea. Ninguno de los 27 bateadores. O sea, en un juego de bola hay 27 aos. Y el que lanza un juego perfecto domina esos 27 sin que ninguno, nadie le haga nada. Eso es solamente, creo que 28, 28 juegos sin o 28 jugadores lanzadores que han lanzado juegos perfectos, es lo que llaman juegos perfectos. Y no, y no, run ha habido como casi, creo que casi menos de 60. Pero también es un número increíble. Es una hazaña, es una hazaña, eso es como el que el jugador de posición que batea para el ciclo, o sea, que batea con ron doble, sencillo, triple, doble. O sea, ese es el ciclo, o sea, eso es difícil hacer en grandes ligas. De hecho, han pasado años donde, dos, tres años, cuatro años, cinco, diez años donde no ha habido nadie que haya hecho un no y no run. Han pasado dos años donde no ha habido nadie en una temporada que haya hecho un ciclo. Entonces, para mí es muy, muy especial. Y son señales de Dios. Una de las mejores cosas que te ha sucedido en la vida, que te traes, que te quedó como regalo de todas esas vivencias en ese mundo del béisbol. Bueno, una de las mejores cosas que me ha sucedido en el béisbol. En la vida, lo mejor que me ha sucedido es conocer a Cristo. Así es, y es tan lindo poder conectar en este espacio en Neutro con historias tan hermosas, con historias que marcan la vida no solo de la persona que lo estuvo viviendo, sino de tantas personas. Porque tu testimonio es muy importante porque en este mundo actualmente estamos viendo cosas terribles. Sabes que hay muchas personas que siempre dicen, mira, esa persona no va a cambiar, esa persona no va a cambiar, no apuesto nada por ella. O sea, no va a cambiar, yo mejor, ¿sabes qué? Me divorcio. O mira, ese hijo no va a cambiar, no tiene remedio. ¿Pasaste por eso, Carlos? ¿Hubo un momento en tu vida en que...? No, depresión como tal no, pero sí desespero. Ese momento en el que quedaste en blanco, en shop, en neutro. Sí, pero desespero por arreglar mi vida, por saber que estaba haciendo las cosas mal. Y fíjate, la gente siempre me catalogaba como una persona de mal carácter. Y yo siempre he tenido un buen carácter, lo que tenía era un mal temperamento. Pero te costaba sonreír, eras alegre, simpático. Sí, sí, pero a veces me despertaba molesto. Y no sabía por qué. ¿Estabas molesto contigo mismo? Sí. Te veías en el espejo y decías, no, no me aguanto, no me soporto. Así mismo es. Mi abuelo era iracundo. Mi papá iracundo, mi papá se molesta de nada. Tiene, como decimos, tiene la mecha corta. Entonces, cuando la gente es iracunda, y hay gente que nos están viendo, que sufren de ira, que quieren cambiar, que no saben por qué reaccionan de la forma que reaccionan. Y yo les digo, en mi caso, y creo que es en el caso de ustedes también, porque normalmente el iracundo puede tener carácter, puede tener buen carácter, pero el temperamento domina tu carácter. Entonces, cuando el temperamento domina tu carácter, se complica la cosa. Pero cuando tu carácter domina el temperamento, por eso la Biblia habla del fruto del espíritu, que es dominio propio. Así es. Cuando tú tienes dominio propio, tú puedes decir, esta circunstancia no me va a mover. Esta circunstancia no me va a hacer regresar atrás y ser un iracundo como era antes. Cuando tú tienes amor, tú vas la milla extra. Y eso se refleja. Tú eres un consentido de Dios. Tú no lo quieres dejar para nadie. Me hiciste acordar a mi mamá que partió con el Señor en el 2020 y mi mamá siempre le decía a la gente, no es que el toro nació en martillado. Claro, mi mamá era cristiana, pero usaba esos términos de martillado. Como típicos criollos, ¿no? De acá nosotros los venezolanos. Y yo creo que sí. Yo creo que Dios nos consiente a todo y yo creo que siempre le digo a la gente que Dios no hace excepción de personas. Ex grandes ligas, empresario, pastor. O sea, toda una vida bastante completa. Y a veces se nos hace como difícil tratar de llevar o equilibrar todas esas cosas al mismo tiempo. Familia, iglesia, son... Cinco. Cinco. Entonces, ¿cómo haces para tener ese equilibrio entre tantas cosas que manejas? ¿Es precisamente la disciplina? Es la disciplina, pero es lo que yo he estado hablando esta mañana y compartiendo con algunos discípulos que andan conmigo. En mi vida no hay ambición. Yo no tengo ambición. Yo tengo una visión. Entendiendo que tenemos una visión y una misión, entonces yo tengo que poner las prioridades en orden. Ok. Visión, misión, prioridades. Visión, misión, prioridades. Ok. La prioridad siempre va a ser Dios. Prioridad número uno, Dios. Mi segunda prioridad o lo segundo que está en la lista es mi familia. Dios, familia. Dios, familia. Lo tercero es el trabajo y lo cuarto el ministerio. Ok. Entonces, hay algo que la gente hoy en día está buscando. la sociedad hoy en día está buscando. Eh, cada vez, eh, cada día más, cada día que pasa, hay menos, eh, eh, la sociedad está cambiando. Hay menos ricos. Hay menos empresarios. Perdón. Hay menos personas con dinero. O sea, el estatus de alta clase o de clase alta son menos los que están allí. El estatus medio de estatus de clase media desapareció. Y el estatus de clase baja está creciendo más. Entonces, el estatus de clase baja como está creciendo más y esto es algo que que yo no lo he dicho todavía. Esto es una primicia. Es algo que Dios me ha dado. Como hay más gente en el estatus de clase baja, casi todo el mundo está allí. ¿Qué es lo que busca una persona de clase baja? ¿Qué busca una persona de clase baja? Una persona de clase baja acá en Venezuela, de clase baja, no busca trabajar para comprar un carro. Una persona de clase baja acá en Venezuela no busca trabajar para comprarse una casa. Busca trabajar para darle sustento a sus hijos, para llevar alimento a su casa. Busca trabajar para comprarse una ropita para comprarse una camisa, comprar una camisa a sus hijos, un zapato, X. Entonces Jesús dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Comida, vestido y bebida. Y somos testimonio de eso porque realmente los que conocemos la palabra, los que somos fieles creyentes de las promesas de Dios en nuestras vidas, podemos dar fiel testimonio de tantas cosas que vemos, de tantas cosas sobrenaturales que pueden suceder en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestro país incluso. Entonces, uno no se cansa de pensar en ese inmenso amor y misericordia de Dios para con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Carlos Zambrano, ex Grandes Ligas, pastor, empresario, un hombre con una vida totalmente hermosa porque está precisamente dedicándose a Dios, una historia bellísima y, bueno, un honor haberte tenido acá en Neutro. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por tenerme acá en Neutro y por tenerme en Paraguana, para mí es un placer y, bueno, muchas bendiciones a todos y que sigan esforzándose y que sigan en disciplina y éxito para cada uno de los que nos están viendo y los que nos están escuchando. Amén, amén, que así sea. Bueno, y ustedes recuerden suscribirse a mi canal en Neutro, no se pierdan cada episodio, todas las semanas, los viernes a las 6 de la tarde, acuérdense de darle la campanita, darle me gusta y esto fue en Neutro.